Nos encontramos aquí en el Instituto Estatal Electoral, donde se acaba de instalar una mesa de escrutinio y cómputo, donde bueno, pues estará haciendo el conteo del voto del extranjero. Y para ello vamos a platicar con el presidente de esta mesa, que nos dé un poquito de detalle acerca de qué consiste este hecho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, platíqueme un poquito, presidente, ¿de qué se trata? Buenas tardes, pues de hecho la instalación de esta mesa única en el Estado tiene la finalidad de recibir los sobres que contienen los votos de ciudadanos hidrocálidos o aguascalienteses que viven en el extranjero. Ellos pasan un proceso de registro y ya cuando son aceptados como candidatos a emitir su voto, vía correo convencional, vía correo postal, envían su voto en un sobre sellado. Aquí se abre el sobre en base a lista nominal, se hace el cotejo de que sean la misma cantidad de votos en la lista nominal y los que recibimos y aquí se depositan en la urna, después se abren y se hace el acomodo según sea el voto que hayan emitido nuestros ciudadanos en el extranjero. Todo esto se hace obviamente frente a representantes de los partidos políticos. Así es, tenemos representantes de algunos partidos políticos, también hay algunos observadores capacitados, ciudadanos que por voluntad se capacitaron para estar observando el proceso y ante ellos se hace abiertamente todo el proceso. ¿Tienen conocimiento de qué entidades o de qué estados o de qué lugares fueron de donde emitieron su voto? No, realmente nosotros no tenemos información. En la capacitación sí nos mencionaron que vienen votos de diferentes partes del mundo. El 60% sí de los votos vienen de Estados Unidos y otro 40% viene de algunos países que nos mencionaron como China, Brasil y otros países en Europa. Sí, viene de diversos países. ¿Este trabajo empezará a realizarse en punto de las 6 de la tarde? A las 6 de la tarde, ya hicimos la parte de la instalación que es a las 5 de la tarde. A las 6 de la tarde se hace precisamente ya el cotejo de las cantidades de sobres con los votantes en la lista nominal y se hace todo el proceso de la apertura de sobres y el depósito en las urnas y el conteo. Muchísimas gracias, nada más me puede decir su nombre. Juan Manuel Luna Castañón. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera es como desde el extranjero, aguascalienteses también se hacen presentes en esta jornada electoral. Gracias. Gracias.